En este video vamos a ver como podemos a un variador publico 25 adicional en una entrada digital y borrar fallas mediante una entrada digital, un pulsador. Ya en el variador pues hemos caliado dos botones pulsadores, uno que es un contacto normalmente cerrado que es este color amarillo que va a ser la entrada digital número 5 con la cual vamos a simular una falla y el número 6 que es un contacto normalmente abierto con el cual vamos a borrar fallas de manera remota. Entonces es una manera en la cual podemos borrar remotamente sin tener que ir al K-PAT del variador a borrar fallas. Entonces lo primero que vamos a realizar es configurar esas dos entradas digitales. Entonces el 365 que es el contacto normalmente cerrado vamos a programarlo para que genere una falla auxiliar. Esto nada más con el fin de tener una causa mediante la cual podemos generar una falla y luego poder borrarla con la otra. No es que sea indispensable programar una entrada digital que genere fallas auxiliares para poder programar otra entrada digital para que la borra. Es solo para poder realizar la demostración. Entonces ya tenemos este es el 365 programado en dosis y después vamos al 36 y lo programamos en la opción 13. La opción 13 es el borrado de fallas auxiliar. El borrado de fallas mediante una entrada digital. Entonces ya tenemos programada la entrada digital para borrar fallas. Entonces por ejemplo ese contacto normalmente cerrado lo abrimos y generamos una falla número 2 que es falla auxiliar que se da debido a que una entrada digital fue programada para que generara fallas cuando se abre un contacto o se pierden los 24 voltios en esa terminal. Entonces para borrar la falla tenemos este botón de este otro botón. Como vemos ya borró la falla. Ya el variador nos está mostrando falla. Acá nuevamente se activamos la falla. Otro método para borrar fallas que viene habilitado es el botón de paro. Es otra manera que podemos borrar las fallas. Entonces esta entrada digital también nos permite de una manera remota habilitarle a un operario la opción de borrar ciertas fallas que se están presentando en un equipo. Lo adecuado es que siempre después de una falla haya una revisión técnica y se trate de determinar cuál fue la causa para evitar que se sigan dando los paros. Pero es una manera de darle al operario la opción de borrar fallas sin tener que abrir el panel eléctrico. Si lo que deseamos más bien es evitar que el personal sea capaz de borrar fallas podemos también realizar otra programación en el variador. Por ejemplo acá si se genera la falla una opción para borrar fallas es el botón de paro. Vamos a asumir que ya no está esa entrada digital para borrar fallas. Entonces la otra manera que tendría un operario o un técnico de borrar fallas de manera rápida es con este botón de paro. Entonces podemos deshabilitar ese botón de paro para que no sea también un método mediante el cual se puedan borrar fallas. Esto cómo se hace? Digamos, el parámetro P45. Vamos a ver que el P45 es el que define la manera en la cual se detiene el variador, si es por rampa o por inercia. Pero a su vez es el que habilita el botón de paro para borrar fallas. Entonces si entramos acá, la opción 0 que es la que está predeterminada, vemos que dice ramp CF. CF es de click fault. Entonces eso está diciendo que el botón de paro también funciona para borrar fallas. Si yo cojo por ejemplo la opción 4 que sea una rampa sin CF, ya el botón de paro no va a ser capaz de borrar fallas. Entonces ya probamos esta opción, vamos a generar una falla auxiliar acá nuevamente con esta entrada digital y aunque yo oprima el botón de paro no puedo borrar la falla. ¿Cuál sería el método para borrar esta falla? Tendría que ir a un parámetro del grupo avanzado que es el 551. Entonces nos dirigimos al grupo A551 y al establecer este parámetro en 1 me permite borrar la falla. Es una manera tal vez un poco más complicada para borrar las fallas, entonces tal vez nos puede garantizar que no sea cualquier persona la que va a borrar las fallas y garantizar que sea el personal técnico adecuado quien revise la misma y dé la solución a la misma para evitar paros a futuro. Entonces son varias opciones que tenemos en este variable POPL55 mediante la cual podemos trabajar el borrador de fallas. POPL55